Mórtola, bueno, recorriendo este emprendimiento productivo muy importante en la zona del departamento empedrado. Sí, la verdad que orgullosos, muy contentos, realmente la embajadora cubrió sus expectativas, está admirada de lo que podemos producir, la potencialidad que tenemos en realidad, ¿no? Cuando hablamos de palta, hablamos de limón, hablamos de mamón o papaya, hablamos de Lima, Tahiti, que es lo que estamos desarrollando en la zona, realmente sirve, el mundo consume esto, son productos que se puede exportar, sabemos que esa es la salida, y como él nos decía, que la potencia y el futuro que nosotros tenemos como productores es realmente admirable, asombroso, y bueno, y está cubriendo más que nada todas las expectativas, ¿no? Bueno, Francia puede ser, para la provincia de Corrientes, una puerta de acceso para estos productos hacia la Unión Europea. Sí, sí, lógicamente que es una de las potencias de Europa, y nosotros ya tenemos negocios comerciales con ellos, a través del jugo y el aceite que hacemos en las industrias que están sobre todo en Villavista, también los productores de fruta fresca, en la zona de Mocoretá, Montecaseros, también tienen acceso a estos mercados, si bien no son fáciles los ingresos a estos mercados, por eso es necesario que conozcan de la manera que producimos, la eficiencia que tenemos, el sistema sanitario que tenemos, la tecnología que aplicamos, el agua disponible, que no es poco, ¿no?, sabiendo todo lo que ocurre en muchos lugares del mundo, así que bueno, estamos muy conformes con la visita. Interesante también, la embajadora decía, en la tercera vez que viene a Corrientes, dos vino por turismo porque la trae en la provincia, y esta es una visita formal, ha hecho de todo, pero Corrientes se detiene en justamente mostrar sus potencialidades. Sí, bueno, es muy claro que el turismo es una pata fundamental del desarrollo de la provincia, ella vino dos veces, como decía, como turista, y una vez como funcionaria o como embajadora de la provincia, y hoy estamos mostrándole producción, pero antes ya había visto turismo y realmente estaba apasionada, y me vi, y venía contando lo maravilloso y lo lindo que la pasó, tanto en Concepción como en Colonias Cano, Pellegrini. Mortola, es interesante la propuesta que tiene esta empresa respecto del sistema de producción de limón, que por ahí ustedes están potenciando mucho con el pequeño productor, pero usted es un empresario privado que ha decidido ir por este desafío, entre otros productos que está produciendo en esta finca. Sí, sí, por supuesto, estos son grandes extensiones, nosotros desarrollamos programas productivos hasta 5 hectáreas, no obstante eso, hay muchos productores ya que han pedido más de las 5 hectáreas, pero se autoabastecen ellos con sus plantas, y nosotros lo que hacemos es hacer un soporte tecnológico, un seguimiento, y colaboramos con eso, pero hay muchos ya que se están largando a hacer más de las 5 hectáreas, porque realmente ven la nobleza y las ventajas que tienen estos cultivos. Así que bueno, en este caso es un empresario que si bien es cierto le hicimos algún soporte financiero para sobre todo lo que sea el sistema de riego que ellos hoy ven que tienen, para nosotros es un orgullo que haya muchos de ellos que tengan muchas ganas de trabajar, de desarrollar, de producir, y que también, como en el caso de este establecimiento, tenga una boca de ventas muy importante que es el mercado central de Buenos Aires. Entonces cada uno de los productos que acá se desarrollan o se cultivan y se cosechan, van directamente al consumidor del mercado central de Buenos Aires. Política que se sigue en función de las directivas también que va dando el gobernador de la provincia. Sí, es así, el camino que nosotros decidimos tomar fue, por indicación del doctor Gustavo Valdés, el gobernador, de desarrollar productos o cultivos intensivos que ocupen mano de obra, y que no dependamos de uno o dos productos o monocultivos, como algunos lo llaman, para poder desarrollarnos. Nosotros tenemos que hacer, tenemos varios climas, varios lugares con diferentes tierras, y tenemos que adaptar a cada uno de las zonas el cultivo específico, para que así, de esa manera, se pueda desarrollar con mucha eficiencia. No nos olvidemos, por ejemplo, que un mamón no se puede dar en el sur, que un limón no se puede dar tampoco desde el centro sur de la provincia, ni en algunas zonas productoras de cítricos. En el caso de la nuez pecan también, se puede dar, pero no produce la misma cantidad. Y la eficiencia es diferente, la cantidad que uno saca por hectáreas, es realmente cuantitativa la diferencia. Así que por eso tenemos que fijarnos y ver qué cultivos desarrollamos en casa, para lograr así, de esta manera, el mayor de los beneficios.